Hemos estado aquí en Brasil informando sobre esta crisis de COVID-19 desde hace más de dos semanas. Lo que hemos visto consistentemente han sido señales de colapso en cada nivel del sistema de salud de Brasil. Cuando el sistema colapsa, paramédicos que se apresuran para responder a pedidos de ayuda aparentemente sin fin. Esta vez es una abuela a quien le falta el aire. Otro caso de COVID-19 que se acerca sin fuerzas hacia un sistema hospitalario que no puede recibir más pacientes. Es fácil ver ambulancias como esta en toda la ciudad que se apresuran para responder a llamado tras llamado tras llamado. Y en algunos casos van a múltiples hospitales antes de poder encontrar uno que pueda recibir a los pacientes que llevan. Aquí una docena de ambulancias con pacientes se esperan afuera de un hospital de Sao Pablo con la esperanza de que se abra un lugar. En estos días quizás no ayude el poder ingresar. La persona que le dio estas imágenes a CNN provenientes de otros hospitales de Sao Pablo nos dijo que aquí se siente como una zona de guerra. La propagación viral desenfrenada crea grandes cantidades de víctimas y en todo el país una falta de suministros médicos está paralizando la capacidad de cuidar a los pacientes. En estas imágenes dadas a nosotros provenientes del Distrito Federal de Brasil, una enfermera dice que este tubo de oxígeno tiene una fuga pegado con cinta a la pared. Están instalados así por todo el hospital. En algunos lugares, pasando entre ventanas, es la única forma de hacer llegar el limitado oxígeno que tienen de la fuente al paciente. Salas que se desbordan son algo común en Brasil ahora. Este hospital de Sao Pablo fue designado esta semana como una instalación solo para COVID-19, pero cuando lo recorrimos se ve que está desbordado sin poder recibir nuevos pacientes. Esta unidad está diseñada para 16 pacientes. Ahora hay aproximadamente el doble que están siendo tratados aquí ahora. Las unidades de terapia intensiva, abarrotadas en todo el país, han creado decisiones imposibles. Este enfermero, que teme perder su empleo por hablar con nosotros, dice que esta semana un paciente de mayor edad fue víctima de un juego de suma cero. Subida por la vida de otra persona. Pensaba que fuera posible. Dice que el paciente no mejoraba, así que lo extubamos y le dimos su respirador a un paciente más joven, que tenía más posibilidades de sobrevivir. Para aquellos que miran esto de cerca, como el paramédico Luis Eduardo Pimentel, el colapso del sistema sanitario es terriblemente doloroso. Disculpen, disculpen, dice mientras llora. Hay un ciclo de llevar a un paciente a un hospital. El coche fúnebre llega para llevarse a otro cuerpo. Duele demasiado. Este video dado a CNN del interior de una morgue de la ciudad muestra féretros, cadáveres en su interior a la espera de ser cremados. Hay tantos, la demanda está al triple de lo que pueden manejar en un día, así que los féretros están apilados a la espera de su turno. Tanta gente ha muerto en Sao Pablo recientemente, que esta semana ha habido entierros cada pocos minutos. Son tantos que no los pueden hacer todos de día. Los cementerios ahora trabajan de noche. Consideren esto. Tan solo en las últimas dos semanas aproximadamente, de todas las muertes por coronavirus registradas en todo el mundo, cerca de un cuarto de ellas han provenido tan solo de aquí, Brasil. Y he hablado con varios epimediólogos que temen que aún no hemos llegado al tope de este país. En especial cuando se consideran que cientos de miles de nuevos casos de coronavirus han sido registrados aquí en Brasil tan solo en los últimos siete días. Matt Rivers, CNN, Sao Pablo, Brasil.